Iniciamos peinando muy bien este cabello. Ahora vamos a hacer una división lateral a mitad de ceja, abrimos el cabello y peinamos hasta llegar a la parte de atrás de la nuca. Este cabello lo vamos a enrollar y lo sostenemos con una pinza por un momento. De esta manera nos quedará la división. Este cabello lo dividimos en dos. Y lo sostenemos con una pinza por un momento. A continuación con este cabello vamos a realizar una trenza. Tomamos la primera sección. La dividimos en tres partes iguales y comenzamos a tejer. La cual vamos alimentando con cabello de un solo lado. A medida que vamos tejiendo, peinamos bien para que nos quede bonita la trenza. Así continuamos hasta llegar a la parte de abajo. Al terminar sujetamos con una liga. Ahora tomamos este cabello, aplicamos un poco de gel. Y con este cabello también vamos a tejer una trenza. Tomamos una sección de cabello, la dividimos en tres partes iguales y comenzamos a tejer una trenza. La cual vamos a tejer una trenza. La cual vamos a alimentar con cabello de ambos lados. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Al terminar, la sujetamos con una liga. Luego soltamos este cabello, lo unimos a las trenzas y sujetamos con una liga. Luego dividimos este cabello en dos partes iguales y realizamos un chongo de esta manera. La cual lo vamos a ir enrollando hasta llegar donde inicia la coleta. Al final, fijamos con ganchitos. Ahora vamos a decorar con unas lindas florecitas alrededor del chongo. Así nos ha quedado este hermoso peinado recogido con doble trenzas laterales y chongo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto.